Buenos días raza, ya levántese, como pueden ver acabamos de levantarnos No nos quedó más que dormir en la camioneta porque no había cuartos aquí cerquita y pues la verdad lo que pasó fue otro pedo Ya son a las 8 de la mañana y vamos a seguirle, ojalá que Dios nos acompañe Pero nomás son unas cuantitas horas, más o menos unas 4 horas Fíjense cuánto se llenó, cuánto se llenó la troca de hierro, nomás de nosotros durmiendo Dentro de la camioneta, aquí está el carro de mi compañero, como pueden ver Lleno de nieve, a la misma vez la nieve es algo bonito, pero muy peligroso, como pueden ver Y aquí está la camioneta, como quedó Le digo, menos de 4 horas, así se llenó de nieve Así que si está nevando Y como pueden ver, ya le estamos poniendo las nuevas llantas Con las que íbamos a quemar llanta Estas si tienen bastante llanta Y con razón, raza, con razón nos pasó con los que les puedo decir Como tan delices estas llantas, no me había dado yo cuenta Nos andamos matando Porque uno, las llantas están lisas Y dos, pues también delgadas ¿Si me entienden? Chulo, abren tu boca, hay tiempo para el dedo ¿Otra vez? ¿No me entienden? ¡Hale! ¡Ah, pinche chulo! Miren, aquí tenemos muchas cosas Y todo, todo está bien ¿Cómo se dice? Lleno de nieve Aquí están los compañeros, miren Están tan chingos, mi compañero chulo Echándole pulsar Bien, pues viejones Como les habíamos dicho Ya estamos otra vez de nuevo en la carretera Esperemos que Dios nos acompañe Y nos libre de todo mal Pero miren, todavía se ve feo Todavía sí se ve un poco feo Pero hay que darle Porque si no Acabamos de hacer varias llamadas Y chequeamos la news La weather channel Y no, esto no va a parar Así que Decidemos O vamos a estar atorados No es que nada más No es que nada más que irnos Vamos, rula Nos viene siguiendo del policía por varias mías Está esperando el güey Nada más Que haga yo algo mal Algo chiquito Ahí me trae Ya van varias mías Afeito como fue mi compa chulo de testigo pero como dijiste mi compa chulo? el que nada debe nada teme eso el que nada debe nada teme asi que viejones nosotros tenemos todo al cien gracias a Dios vamos relajados asi que subele la musica mi compa chulo I don't know alright guys so we just made the touchdown shout out to my boy he's not even supposed to work though he's supposed to go to the show but he's going above and beyond he's going to cut us up because we can't pull up like this we gotta visit my baby mama jenny cut that's right active and attractive your honor is back in my hometown live and direct from where? from the big oloyo no 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 it's already super super late what time is it Johnny? it's about to be 12 o'clock we just got here like around 10 we had a long ass drive but thank god we made it safe my boys over here almost died but we're here honestly we should already be at the show right? we should be at the show we should have been there since 6 in the morning setting up our booth but we got back up real quick look at this and this is like so sweet hey look at the race honestly like man look at the rigs look at the rigs get to the rigs yeah so I think they're not looking too good for us to be honest but we're gonna give it a quick win and without wanting we ran into my boy Apollo Apollo Macalli I'm gonna have him say what's up and he's actually going to be performing at the show sorry for interrupting we're going to talk to me hello my race we're in Denver Colorado with Jerry so they'll be supporting him you're going to be singing there right? yes we're going to go up we're going to go up around the 5 and 30 I'm going to go up do you hear me? yes we're going to hear yes we're going to hear and here they're with the primos they're saying that all the rigs are here no no my son my son he's been talking about he's born in Jalisco and he came here to be in Denver but now he's been talking about time he's been living in California with us so no but here all the race know he's got a lot of cars he's got a lot of cars so he's got a lot of cars I don't see ya I want to keep them oh he's got a lot of cars he's got a lot of cars I can't say I can't do anything I guess there's one only one for the race A lot of cars there's another one Here is one of the barbers ¡Suscríbete al canal! 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 Johnny, ¿qué te has to say about this? No, pues, I fixed this bumper. It didn't even last some five minutes, but don't worry, you guys. We got another one coming. It's gonna be hot and ready. Las cosas se hacen en qué? En caliente. Hey, Chalo, from the guy that was here before, his time hasn't ran out, so we haven't paid. It's gonna be hot. No. It's gonna be hot. No. 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 Hey mamá, ¿sí? 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 ¡Cámon, píjale! ¡Pá, 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 píjale! ¡Hey! We got my boy Johnny LSX watching the truck! Jerry, ¿cómo anda viejo? Bienvenido aquí todo bien, live in the wreck. ¿From where? From where? Denver, Colorado. ¡Sheesh! We need to go get copyrighted with this music. Yo, hola. Aquí andamos en... En puras trocas perronas. Aquí andamos en puras trocas perronas. 20, 23. We've been here at the booth for like 2 hours. On the line does not want to stop, which is good. Business is moving. Hey, la verdad. Y'all got to go get a lot of people. I'm gonna go get a lot of people. It's so freaking cold, eh. It's going to be from Cali. No aguanta, no aguanta. No aguanta. Y'all got to pistear them, bro. Y'all got to go. Shout out to... I'm 173. Woo! Johnny! 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 Say what's up, say what's up? Tell the people to say some words for the block. Any words for the block? Any words for the block? Any words for Jerry's block? Anybody else for Jerry's block? Any words for Jerry's block? Any words for Jerry's block? Tens with respect lorsqu Hoswin james. Tens with respect once every time we leave. Tens with respect vez O'. We'll be right there. Dale viejo Hey chulo, what's up? What do you think about Colorado? Fucking lit, I'm gonna get more lit Let me clack out Ya llego doble impresion Se van alistar Cómo, cómo, cómo Continuación este gran aventura Recordándoles que está la troca aquí La rica de la troca Mi compa Ignacio Me botó las llaves de la troca Dice que le queme llantas, no quiero Pero pues ya está Chinga, chinga que le dé No pasa nada Dale viejo Sin miedo Hooo Sonido En 집 Sonido 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 ¡Oh, joven! ¡Woo! ¡No, no, hey! ¡Sí, no, hey! ¡Thank you, bro! ¡Ey, compáralo! ¡Jálese! ¡No agarra, pa! ¡Está bien raro el piso, como que muy pegajoso! ¿Quieres decirles cómo se resbala? ¡Más más de lado a lado! Ya que cerramos el puesto Aquí andamos viendo las camionetas shimonas Aquí andamos visitando las camionetas de Elite ¡Shot Club! ¡Elejery, go! ¡Elejery! ¡Face, fuck! ¡Échale la cara de ese, ya! ¡Échale la cara! ¡Elejery! ¡Elejery! ¡Garry! ¡Elejery! ¡Fuckin' Tama, hit me, eh! ¡Hola chulo! ¡Jo! ¡Hecional! ¡Fuckin' Tama, lad! ¡Tama, lad! ¡Tama, lad! ¡Cuele, lad! ¡Fuckin' Tama, lad! ¡Fuckin' Tama! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Johnny... Johnny... You should have helped them unlock it. That's the reason why viejonis you guys don't get force. Put a Chevy a la verga. If y'all want to be gay, get yourself a fucking45. Hey viejonis! Nice shot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero mira esto no se hace mucho mucho, esto es malo esto es malo, es malo me recuerda de On The Gas que es lo que es lo que yo no tengo el presupuesto pero, hey, yo hice trabajo yo me hice trabajo, yo me hice mi atención, eso es malo y intentamos ir a lo más con nuestro presupuesto y luego, luego, vamos a ir a lo más pero ahora, vamos a ir a lo más por el colorado, y yo creo que es lo más yo creo que es lo más creo que funcionará ¿Puedo poner la canción La Bebé? ¿Puedo poner la canción La Bebé? Look at this thing though, this thing is on the ground bro This is dope Bernie goes in there y then look at this sauce Hey, that shit's hard bro That shit's hard You have to get on top, you have to get on top That shit's hard to get on top But I just want to get on top I just want to get on top we, are having a pilot We are headed towards... I kept out of here ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Fuckin' hot! Colorado's cool. Shut up. Show the stickers. Check it out, you know? Hey, you were gonna let me swing the truck? Static GMC. He was gonna let me swing his truck. We were already next in line, and they stopped. Everybody's mad. They closed the burnout pan, there was a line. ¡Suscríbete al canal! 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 Cualquier vato las trae, estas son clasicas que no pasan de moda Esta perro viejo La cierra ¿Qué pasa? ¡Tú! 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 2 2 3 4 5 5 5 5 5 6 8 8 8 a los que venimos a Tupico Laga a la verga so what year is this? like a 50 something verga a la verga gracias por decir here we go listo 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 hold on get up get up get up is this good hair? come on A ver, ahorita les voy a pedir un grisote para que salgan en la cámara de 15 y drogas y de madre y de unos menores a la verga. Saludos para la raza de Guanajuato y raza de Jalisco. A ver, Chihuahua. 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 ¡Con eso! ¡Con eso! ¡Estamos a vestir de ahora! ¡Aquí son! ¡Let's play! ¡Let's play! ¡Arriba se viene con Ararado a la Verga! ¡Una ayuda es roja a la Verga! ¡Las gananmas! ¡Las gananmas! ¡Las gananmas! ¡Las gananmas! ¡Las gananmas! ¡Wendy! 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 La trompa y la tumbada en la que yo ando con el sonido Todo en mi mano callo, quemando y andita por todo mi barrio Te provocas amistades, no critiques nada, que tú nada sabes Y yo diría, ahora que me gusta chicarle, aprendí a moverme para superarme Todavía me recuerdo, no tenía nada y me deseando a nadie Que esta barda te llegó, respeto ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es mi brother Jared right here ¿Qué pasa? ¿Estamos llegando ayer? Yojones, se les comunica que hoy es... Abril 16, April 16 Es un domingo, aquí sigamos todavía en Colorado ¿Qué exactamente? Guys, we're right here in downtown Denver, Colorado We're here by the Coliseum That's the stadium right there Right there is where they had Chihuahua Fest A couple months back, we're here So nos están diciendo que acaban de ser, no sé Con la Jennika y la Artigro Están haciendo un Big Me para nosotros Johnny y yo, el chulo Y pues para toda la raza que hay en Colorado Y acaban de decir que Agarraron un grupo, ahorita llegaron un grupo Y pues la verdad, esto viene siendo como Un truck show, for free You know, for free, con grupo y todo Pero también para la raza que no alcanzó a ir ayer O no tenían dinero para la entrada Aquí les podemos encontrar y vamos a estar grabando un poquito de proceso And guys, we're also here selling stickers Make sure to enter the giveaway Deadline is April 29th We're going to be going live on Instagram and YouTube So get your entries in Right here we got the booth set up Yes sir By the time this video goes up There should only be about a week left So make sure you guys get your entries in JerryTweak.BigCartel.com JerryTweak.BigCartel.com And yeah, look at that What's up everyone? So basically, I like this spot It's fucking huge I wish we had something like this in Canada I want to burn out here Because they look so big But they're saying that no That's really really hot Also I want to give a huge shout out to my boy What's your uh What's your photography page? It's called uh DP Flakes So shout out to him He got in contact with me He was getting a whole bunch of roller pictures Roller shots And he's just out here taking pictures for us So make sure you guys check him out And then uh Shout out to the second People out here What's the name of the company? Mount Creek Mobile Detail Mount Creek Mobile Detail And they're hooking it up here with the wash If you guys are in Colorado Make sure you guys hit them up for your mobile detailing And hit up my boy for your photography And look at this I mean it really really sucks man Seeing it like this I really see no point of washing the truck When it's like this I feel like you guys know No pasa nada Uh We should fix this Two days after we go home On Tuesday We're not too worried about it But yeah Let's see what we thought going on so far We're getting uh This is a small little booth Like I said We're not really here uh We're not really here uh To make money or whatever But if anybody does want to get their interest in Then more than welcome to But the point of this is just to have fun On a nice Sunday Or just uh What is it? Park and chill And that one is so We'll turn on the camera Once we get some more people Here And stuff like that What's up? I don't know if you guys remember her from last night Last night Last vlog She was burning out Show them the tattoo I was telling them I really like the tattoo She That's all Chaka shit This is Johnny's girlfriend And that's Chula's girlfriend It's La Prima right here Chula look at your girlfriend So it's your girl Yeah go Go get her Yeah go get her Yeah Chula hace que corran las viejas de él You wanna see a baby go? Hey Hey Chula My chula My chula My chula My chula My chula They want to carry one They want to carry one They want to carry one A goat Guys What do me and him have in common? It's a he right? Or her? Her What do me and her Johnny Johnny What does me and her have in common? That Nah Me, him and chula That we're all goats Nah not Chula though Oh no no sorry chula Chula's a baby goat Look at that spinope What kind of dog is this? 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 es un gato no, es un gato mira tiene hormones no no es un gato ves esto eso es lo que hay es un gato es un gato es un gato ¿qué es eso? ya está la abuela los pinches tacos de chivo ¡Ay, a verga! 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 ¡Vámonos! ¡He ganado el desafío, chicos! Nos dejaron, así que quedamos ahí con nosotros como compas en el shop. Pero mira, antes de venir aquí un barco me pidió que le firmara yo una camisa. Un pinche marcador que me dio. Se explotó. Se explotó y me dejó bien marrano. Miren. Pero no hay pedo, hay peda. Miren. Miren. Sueladera. 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 Mantarrones nuevos. Zapatos Valenciaga, red bottoms. Miren. 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 Pero no hay pedo, viejones. Hay peda. Puro pinche enamorado y heartbroken viejos ahorita. Puro sin powers. ¡Tan grande! ¿Y algo me pesa? No pienso obligarme, pero igual quiero que sea en paz. Miren. 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 Miren.